Bien, hasta ahora nos enlazamos con la cadena hermana Telesur para escuchar palabras del canciller venezolano Jorge Arriaza desde la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Hasta mismo, los Estados miembros del movimiento se valen de esta oportunidad para encomiar la transparencia e inclusión con la que los representantes permanentes de Bangladesh y Lituania en su capacidad de co-facilitadores de las negociaciones intergubernamentales del proyecto de resolución A72-L49 condujeron el proceso de negociación de dicho texto, el cual contó con la activa participación y espíritu constructivo de nuestro movimiento bajo el cabal liderazgo de la delegación de Kenia. Señor Presidente, en la actualidad vivimos en un mundo que enfrenta nuevas amenazas emergentes, múltiples y complejas, así como retos que atentan contra la paz y la seguridad internacionales, los cuales consideramos que deben ser abordados a través siempre del multilateralismo en el marco del derecho internacional. Uno de los objetivos centrales de nuestro movimiento es la adopción de medidas eficaces para suprimir los actos de agresión u otras violaciones a la paz con el propósito de defender, promover y alentar la resolución de controversias internacionales a través de medios pacíficos, de modo tal que no se ponga en riesgo jamás la paz y la seguridad internacionales, ni mucho menos la justicia. Por consiguiente, consideramos que preservar, promover, alcanzar y mantener la paz y la seguridad internacionales debe continuar siendo una prioridad central en la agenda de las Naciones Unidas, motivo por el cual la comunidad internacional no debe escatimar esfuerzos en el campo de la prevención de conflictos y el sostenimiento de la paz. La prevención del estallido, continuación o recurrencia de conflictos, es por lo tanto una responsabilidad colectiva, pero más importante aún es una responsabilidad nacional que podría en ocasiones beneficiarse de la asistencia objetiva, imparcial y del apoyo de Naciones Unidas, que le brinden previa solicitud y en colaboración con organizaciones regionales y subregionales y con otros actores pertinentes según corresponda. Por otra parte, el movimiento de países no alineados reconoce que existen diversas herramientas a disposición de la comunidad internacional y las Naciones Unidas para garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluyendo la democracia preventiva. Destaca la importancia del uso de estas herramientas de buena fe y no como un instrumento para interferir en los asuntos internos de los Estados miembros, respetando estrictamente los principios del derecho internacional referente a las relaciones de amistad y de cooperación entre Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, resaltamos la necesidad de participación e inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de paz, incluyendo, como ha dicho el Secretario General, las mujeres y los jóvenes, quienes juegan un papel importante en la prevención y resolución de conflictos, al igual que en los esfuerzos para el mantenimiento y la consolidación de la paz y en el desarrollo de las sociedades pacíficas y resilientes. La integración es un elemento clave para obtener progresos en los procesos objetivos de consolidación de la paz nacional con el propósito de garantizar que las necesidades de todos los sectores de la sociedad sean tomados en consideración. El Movimiento de Países No Alineados reafirma su compromiso con la promoción de la resolución pacífica de disputas de conformidad con el artículo 2 y el capítulo 6 de la Carta de Naciones Unidas, así como con todas las resoluciones pertinentes de la ONU y el derecho internacional para continuar con el derecho internacional. Debe prestar la debida atención a la manera en que se puedan llevar a cabo los esfuerzos desde la primera etapa de su participación en las situaciones posteriores a los conflictos y se debe continuar sin interrupción después de la partida de la operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas para garantizar una transición tranquila hacia la paz y una seguridad duradera, así como el desarrollo sostenible de esta paz. En este contexto, subrayaron la necesidad de mejorar las sinergias entre las actividades de mantenimiento y consolidación de la paz para mantener el objetivo final del sostenimiento de la paz. Nuestra postura es de gran relevancia, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, entre las causas estructurales de los conflictos se encuentran, entre otras, la pobreza, el hambre, las desigualdades, incluyendo aquellas relacionadas con el género, violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, la injusticia, la falta de empleo y acceso a la educación, las deficiencias en materia de rendición de cuentas y el mal manejo de los recursos naturales. Todos estos constituyen elementos básicos de un objetivo integral y del proceso para sostener la paz efectivamente. Señor Presidente, el Movimiento de Países No Alineados ha tomado nota del enfoque del Secretario General sobre el mejoramiento de la interrelación entre los compromisos políticos de las Naciones Unidas y las operaciones de paz desplegadas sobre el terreno. No es necesario exagerar la necesidad de romper con las estructuras compartimentadas dentro de la organización, incluso con el fin de que los mandatos de mantenimiento y conciliación de la paz, las operaciones estén bien calibradas en el marco de los amplios objetivos políticos y del desarrollo para el sostenimiento de la paz. Por otra parte, los Estados del Movimiento han también tomado nota de los esfuerzos del Secretario General para integrar sus propuestas para la reforma sobre la paz, el desarrollo y la gestión interna en una narrativa coherente. Asimismo, hemos tomado nota de su propuesta concreta referente a la arquitectura de la consolidación de la paz en Naciones Unidas, incluyendo la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz para servir como un punto de partida para la promoción de una coherencia integral del sistema sobre la consolidación y sostenimiento de la paz, así como también sus propuestas para recursos mejorados, predecibles y sostenibles, que coinciden con el enfoque efectivo de Naciones Unidas y su trabajo en la consolidación y sostenimiento de la paz. Esperamos mantener el impulso creado en esta ocasión y entablar discusiones profundas para considerar todas estas propuestas y recomendaciones, incluyendo su seguimiento e implementación en la preparación del examen de la arquitectura de consolidación de la paz en el año 2020. Para finalizar, el Movimiento de Países No Alineados hace énfasis en que no puede haber desarrollo sin paz y no hay paz sin desarrollo. Por lo tanto, debemos trabajar juntos, redoblar nuestros esfuerzos y mejorar las sinergias entre las actividades de mantenimiento y consolidación de la paz según corresponda para alcanzar el objetivo final del sostenimiento de la paz, el cual será fundamental para cumplir con los compromisos acordados por nuestros jefes de Estado y de Gobierno cuando adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual busca, entre otros, fortalecer la paz universal. El Movimiento de Países No Alineados se compromete fundamentalmente con el mantenimiento, la consolidación y el sostenimiento de la paz. Muchas gracias. Buenos días.